En un giro significativo para la economía mexicana, Standard & Poor's ajustó la baja a sus proyecciones de crecimiento para México en 2025, reduciendo la estimación de 1.5% a 1.2%. Este cambio se produce en medio de un panorama económico mundial marcado por la incertidumbre. La principal preocupación surge de la nueva administración del presidente Donald Trump y sus potenciales cambios al TMS. La calificadora señala que las amenazas sobre el futuro del tratado comercial podrían impactar significativamente en las decisiones de inversión en el país. Las políticas de inmigración y las reformas legislativas en curso también contribuyen a la atmósfera de incertidumbre. Para 2026, las perspectivas tampoco son alentadoras, con una reducción a la proyección de crecimiento del 2.2% al 1.9%. A pesar de estas preocupaciones, se mantiene cierta estabilidad en el corto plazo, ya que no se anticipan modificaciones importantes al TMS antes de su revisión, programada para julio de 2026. Sin embargo, la calificadora advierte sobre posibles aumentos en políticas proteccionistas que podrían afectar tanto a México como a otros mercados emergentes.